bienvenido a ajedrez fácil en este vídeo vamos a hablar sobre el peón pasado un pasado es aquel peón que no tiene peones enemigos ni frente a él por la columna en la que va ni por las columnas vecinas es decir que no hay ningún peón que lo pueda detener en su avance pueden haber piezas entre el peón y la casilla de coronación pero las piezas no les gusta estar realizando tareas defensivas de allí que se puedan sentir incómodas cuando existe un peón pasado en el tablero en este caso las blancas tienen un peón pasado que es el peón que está en d5 sobre la columna de no hay peones que lo puedan detener y tampoco sobre las columnas c y hay un peón al lado de él en c5 pero no puede detenerlo así teniendo en cuenta que este peón tiene menos dificultades para avanzar es un elemento muy valioso de nuestra posición y algunas veces esta diferencia puede resultar suficiente para ganar la partida los dos jugadores tienen que estar muy pendientes de las formas en las cuales puede avanzar el peón tanto el bando que lo posee como el bando que está luchando contra él ya que su avance puede traer consecuencias molestas para el bando defensor y en muchas ocasiones se justifica un sacrificio de material para que este peón pueda seguir avanzando decimos que este contiene un deseo de expansión cada vez quiere ir más adelante hay que tener en cuenta que la coronación no sería el único plan posible con este peón es cierto que es una de las posibilidades entre menos piezas haya pero su avance también puede destruir la coordinación de las piezas del rival además de abrir líneas de ataque para nuestras piezas y delimitar la movilidad del rival aquí vemos un ejemplo de ello el peón de las blancas avanza a d6 abre una clavada sobre la torre de f7 y este peón no puede ser capturado ya que si las negras capturan simplemente capturamos d6 y viene caballo b5 aprovechamos que la ausencia del peón le ha dado mayor actividad de esta torre que ahora está clavando a este alfil este alfil está atacado con dos piezas y simplemente defendido con una no hay forma de traer esta torre a la defensa del alfil ya que está clavada por la dama entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo puede abrir líneas y crear esos estragos en la posición del rival un plan típico para el defensor y de hecho muy necesario es bloquear un peón pasado generalmente se realiza este bloqueo ubicando una pieza en la casilla que está frente al peón y la pieza que mejor cumple esta función es un caballo aquí vemos que las blancas tienen un peón pasado en e5 pero es turno de las negras y juegan caballo ese este caballo aparte de bloquear al peón y delimitar la movilidad de las piezas blancas está controlando varias casillas tiene influencia sobre todas estas casillas del tablero aparte de las que están detrás de él y este caballo de hecho aprovecha al peón pasado como un escudo el propio peón de las blancas bloquea la acción de sus torres es decir que ese caballo pueda realizar diferentes operaciones desde la casilla en la cual se encuentra sin ser molestado por las piezas del rival las blancas aquí tienen que quitar su alfil y podría venir algo como g5 para incomodar al otro caballo y si las blancas deciden jugar algo como caballo e2 tratando de cambiar el caballo de las negras con caballo d4 por ejemplo podría venir c5 las negras aquí han empezado a avanzar con sus peones del flanco de rey su rey no corre tanto peligro a pesar de que sus peones estén avanzados y de hecho tienen buenas posibilidades ahora ya podrán desarrollar por ejemplo su alfil sobre esta diagonal y quedará muy bien ubicado apuntando al flanco de rey y podríamos seguir con el avance de los peones y generar un ataque muy fuerte las blancas aquí están más restringidas hay que tener en cuenta que en el final un peón pasado que esté muy lejos de los reyes puede ser demasiado valioso porque este peón ata a las piezas del rival a un lado concreto del tablero mientras podemos ganar en el contrario en este ejemplo tenemos que ambos jugadores tienen tres peones pero las blancas tienen una ventaja decisiva al tener un peón pasado en la columna este peón va a actuar como señuelo como amenaza a coronar el rey negro va a tener que ir a capturarlo y mientras se desplaza hacia el flanco de dama el rey blanco entra en el flanco de rey y captura los peones seguiría entonces a 5 las negras juegan f6 manteniendo estos peones ligados tratando de controlar las posibilidades del rey blanco si se iban directamente por el peón ganamos más fácilmente con reyes 5 volviendo a f6 podemos seguir el avance del peón y ese peón distrae al rey negro va lejos demasiado de la lucha y ya podemos invadir y empezar a capturar estos peones pueden mirar algo como h4 no me convendría capturar en esta posición sino que simplemente juego el rey a e6 si las negras cambian en g3 puedo capturar simplemente aquí y si defienden su peón tras rey f6 los peones del negro caen y las blancas ganan la partida coronando su peón restante miremos un último ejemplo en esta posición las negras tienen una pieza de menos pero a cambio de eso tienen dos peones ligados y pasados los peones de a y b son muy fuertes y ya están en el campo de las blancas además que están siendo firmemente apoyados por la torre y por la alta aquí las negras teniendo en cuenta el valor de sus peones deciden jugar dama por a1 entregan la dama por una torre para continuar la movilización de sus peones viene dama por a1 y b2 amenazando coronar la única jugada que impide la coronación es sería dama b1 y viene torre c7 amenazando entrar en la octava fila las blancas juegan aquí torre e1 saben que tienen que devolver su dama para tratar de defenderse y jugar de esta manera alfil c2 torre por b1 y alfil por b1 parece que las blancas ahora tienen las cosas bajo control ya que el alfil controla los avances de los dos peones las negras deciden jugar torre c7 tratando de entrar en c1 y aprovechar que la posición de la octava fila es muy débil y que pueden coronar las blancas entonces se adelantan a ese plan y acercan el rey y viene igual torre c1 las blancas no pueden cambiar torres juegan alfil a2 y viene torre a1 intentando quitar a ese alfil del bloqueo de los dos peones alfil b1 y aquí otra vez las negras se deciden a sacrificar material torre por b1 ahora las negras tienen una torre de menos pero este cambio les permite seguir movilizando sus peones la torre no es un buen bloqueador y estos dos peones simplemente ya no pueden detenerse tras rey a2 y a2 es inevitable la coronación de uno de los dos peones negros y así las negras ganan la partida como regla general se dice que dos peones pasados y ligados en sexta fila son superiores a una torre y aquí hemos visto qué tan cierto es eso bueno con eso finalizamos nuestro vídeo sobre el peón pasado espero te haya quedado muy claro hayas aprendido y empieces a aprovechar estos peones en tus partidas en próximos vídeos estaremos viendo otros tipos de peones que debes conocer para elaborar buenos planes así que si no quieres perderte esos vídeos suscríbete y activa las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo